Es un día precioso para un paseo en bote por el pantano. Si no fuera por estos mosquitos, todo sería perfecto. Por alguna razón, a medida que te adentras, se vuelven cada vez más grandes. Al principio eran diminutos, casi invisibles, y ahora son del tamaño de tu pulgar. Puedes oír su zumbido cuando pasan junto a ti. Te adentras para investigar por qué son tan grandes. Finalmente ves un gran grupo de mosquitos del tamaño de tu mano zumbando. Se fijan en ti y se acercan. Así que tomas una rama y los espantas. Regresas corriendo a tu barco e intentas escapar. Ellos te siguen, y algunos hasta consiguen pararse sobre ti. Los espantas, pero aparecen más mosquitos del tamaño de un balón de baloncesto. Pones el bote en marcha y regresas a tierra firme a toda velocidad. Al llegar, ves que todos huyen enloquecidos, presas del pánico por los mosquitos gigantes. Algunos son tan grandes como un perro. La gente se esconde bajo las mesas de picnic. Otros corren hacia sus autos y se alejan. Te bajas del bote y corres hacia la tienda más cercana junto a decenas de personas. Los empleados cierran las puertas, pero los grandes paneles de cristal muestran cómo los mosquitos se multiplican. Cada vez son más grandes, hasta que ves pasar a uno tan grande como un auto. Todo es tan fuerte que aterriza en un vehículo vacío y lo aplasta. Todos los que están adentro son presa del pánico. Intentas calmarlos para no hacer ruido. Los mosquitos se apoyan en el panel de cristal y bloquean la luz natural. El interior oscurece. Alguien sube el volumen de la televisión con las noticias de última hora. Los mosquitos vuelan sin control por todo el continente, destruyendo los recursos naturales e infiltrándose en las ciudades. Se aconseja a las personas permanecer en casa hasta nuevo aviso. Los mosquitos detectan humanos en la tienda, así que intentan entrar a la fuerza. Un mosquito del tamaño de un auto vuela por el cielo sin percatarse de lo que ocurre abajo. Todos oyen un ruido procedente de la parte trasera de la tienda. Los empleados se dan cuenta de que no han cerrado las puertas con llave. Un gran mosquito entra y lo derriba todo. El grupo corre aterrado y le arroja cosas. Algunos toman un extintor y lo rocían hasta que vuela el cuarto trasero. Unos empleados cierran la puerta con llave y crean una barricada para que nada pueda entrar. Aguardan nerviosos. La televisión transmite en directo cómo los mosquitos gigantes vuelan por todas partes. Un helicóptero se ve obligado a aterrizar, ya que los mosquitos vuelan salvajemente por los cielos. Tu grupo se estremece cuando oye el sonido de más mosquitos zumbando cerca de la puerta trasera. Pasan las horas y siguen llegando más y más mosquitos. No hay nadie afuera y gran parte del diseño urbano y paisajístico del parque está destruido o invadido por insectos gigantes. Algunos comen lo que haya y otros duermen. Una noticia de última hora interrumpe la cobertura en directo y muestra que habrá autobuses blindados listos para recoger a las personas cerca del lugar del picnic. Sin embargo, no se dirigirán a los puntos más peligrosos. Eso sería demasiado arriesgado. La única manera de subir es estar en la autopista en dos horas. Todos intentan llamar a sus seres queridos, pero las torres telefónicas han sido derribadas. El mosquito que entró hace un rato destruyó el único teléfono fijo que había. Todos discuten si deben quedarse o irse. Más insectos cubren las únicas zonas despejadas del cielo hasta que el sol desaparece. El grupo se divide en dos partes. Los que se van a tomar el autobús y los que quieren quedarse. Los empleados conocen un camino que puede llevarlos rápidamente a la autopista. El único problema es que serían unos 20 minutos a pie y no hay autos que puedan usar. El camino es complicado. Primero tendrían que escapar por la entrada principal y atravesar el bosque espeso que hay detrás de los basureros. Allí podrían entrar en un edificio, posiblemente a través de las alcantarillas, que los llevará al lago junto a la carretera. El primer grupo decide marcharse y prepara provisiones para la fuga. Cada segundo llegan más y más mosquitos que cubren el cielo. El grupo se equipa con todo lo que puede encontrar para protegerse. Los mosquitos se sienten atraídos por el dióxido de carbono que la gente exhala. Así que saben que hay una fuente que proviene de la tienda. Una vez que todos están preparados, toman unas antorchas improvisadas y las encienden. También añaden un poco de combustible de barbacoa para mantener el fuego. Tú eres parte del grupo que planea escapar. Las puertas se abren y todo el mundo corre hacia el contenedor. Muchos mosquitos intentan atacarte, pero el humo del fuego los repele. Con cada segundo aparecen más mosquitos que llenan el cielo y los alrededores. Muchos terminan corriendo de regreso a la tienda, ya que no lograron pasar el basurero y llegar al otro edificio. Finalmente, el resto del grupo, tú incluido, corre hacia el edificio, pero está cerrado y nadie puede derribar la puerta. El plan B es romper una ventana y entrar. Tomas una piedra y destrozas la ventana más cercana. El único problema es que los mosquitos pueden seguirlos adentro. Así que sin más opciones, avanzan y corren al sótano del edificio para encontrar la entrada a la alcantarilla. Lo lograron. Todos bajan. No hay mosquitos a la vista aquí. Solo ratas. Caminan con el agua de la alcantarilla hasta las rodillas. Solo faltan unos minutos para llegar al río. Otro problema es que la alcantarilla no se dirige al lago, sino a algún lugar profundo en los canales de las cloacas. Siguen el camino hasta que ves lo que parece una salida. Logran salir y se encuentran cerca de un pozo donde todas las aguas residuales desembocan junto al pantano. El problema es que ya no están cerca de la carretera y el tiempo se acaba. Hay más mosquitos en el aire, pero no se molestan en zumbar junto a ti. Observas unas criaturas del tamaño de un gato que flotan en el agua. Son crías de mosquito o larvas y vienen hacia ti. Tú y todos los demás nadan hasta la orilla para salvar sus vidas. El gigantesco mosquito alfa se eleva en el aire y baja en picado con la intención de capturar a alguien, pero falla. Llegan a la zona pantanosa más espesa, donde no pueden entrar los mosquitos gigantes y se cubren con ramas para protegerse. El autobús blindado llegará en 15 minutos. Como los mosquitos no pueden entrar, este será el mejor lugar para esconderse hasta entonces. Cae la oscuridad y el autobús sigue sin aparecer. ¡Ya han pasado tres horas! ¡Nada! Los mosquitos siguen zumbando y ustedes se sienten incómodos bajo los gruesos arbustos. Momentos después, oyen el rugido de un motor y ven luces que parpadean en la carretera. Se levantan y corren hacia el autobús. Pero tú los detienes para no llamar la atención de los mosquitos. Te ofreces como voluntario para escabullirte y parar el autobús. Así los demás podrán seguirte sin llamar demasiado la atención. Mueves un par de ramas. Pasas sobre la corteza de un árbol y te arrastras hasta la carretera. Intentas aguantar la respiración para no hacer ningún ruido. Llegas al borde de la carretera y agitas los brazos. El autobús se detiene y la puerta se abre. Haces una señal al resto del grupo para que te sigan y ellos te obedecen. Todos están adentro y a salvo. Algunos mosquitos se dan cuenta y comienzan a atacar el autobús, pero el blindaje es resistente. El vehículo se pone en marcha en busca de otras personas. De repente, un gigante aterriza frente a ustedes. El autobús se detiene y ven un mosquito del tamaño de un Boeing 747. Los mira fijo, se prepara para atacar, pero el autobús pasa por debajo de sus patas y se aleja. La bestia despega e intenta alcanzarlos, pero entran en un túnel que lleva al otro lado de la montaña. Minutos después, llegan a una zona abierta, sin árboles ni edificios. El autobús avanza a toda velocidad mientras esquiva los obstáculos en el camino. Finalmente, te das cuenta de que están cerca de la tienda donde pasaste el día encerrado. El autobús abre la puerta para que todos sean trasladados a una zona segura. Los rescatistas te dicen que el mundo entero está siendo invadido por estas criaturas gigantes. Mientras conduces, ves un mosquito híbrido con dos cabezas y cola de escorpión. Es tan alto como la estatua de la libertad, y está listo para atacar. Lo que sea que esté causando que estos mosquitos crezcan anormalmente, también los está transformando en híbridos y mutantes. ¿Y tú qué pensabas que iba a ser un buen lunes?